Mi madre falleció en mayo y como vimos que es una enfermedad que no tiene cura, que tampoco tiene visibilidad, que es una enfermedad olvidada, pues dijimos las dos y si hacemos algo, aparte de recordar fondos, que la gente también sepa lo que es esta enfermedad. Y las dos pues empezamos que un lado, otro lado, se nos fue la cabeza en verdad, es que fue, vamos, súper improvisado y la hicimos. Y la verdad que salió tan bien, tan bien, que tuvimos miedo a volverla a repetir. Ya al fin y al cabo, que sí, que pasarlo bien es importante, pero también que la gente sepa lo que es y que la gente sea conciencia, o sea, se conciencia de que esa enfermedad existe y que aquí en Ceuta cada vez tenemos muchísimos más casos. Por supuesto colaborar con cualquier iniciativa que proponga, sobre todo, el terminar en la medida de lo posible o avanzar en la investigación, sobre todo, de enfermedades raras. El ELLA es una enfermedad rara, el ELLA es una enfermedad terrible, solamente lo saben los que lo padecen y sus familiares, que es importante. La labor de los familiares es impagable, absolutamente, y hay que intentar dotar a cualquier investigación sobre el ELLA y sobre cualquier enfermedad rara, sobre todo neurológica, hay que intentar ayudarlas para que se les dote de los máximos recursos posibles. Desde San Roque, y ya me enteré de que lo organizaba y digo, pues voy, por una buena causa y por colaborar. La ilusión es lo último que se pierde y esperamos que muchísimo más, pero creemos que al menos los 5.000 llegamos, ojalá.